Está ingresada ya la Fiscalía General una denuncia penal contra la subsecretaria de reconocimiento médico de la provincia del sector docente. Estamos haciéndolo contra autores desconocidos porque la declaración que hace ya en la reunión paritaria es que existen médicos que venden certificados y hay docentes que compran certificados para licencias médicas y no quisieron hacer un acta que la solicité en forma particular ahí en la reunión paritaria. Por lo tanto, ponemos autores desconocidos y los ponemos como testigos a los ministros de Trabajo y a la Ministra de Educación, como también a los funcionarios que estaban presentes. Así que a partir de este momento queremos que eso se aclare vía judicial y que los dichos sean testigos de los propios funcionarios, porque de eso se trata saber si hay docentes inescrupulosos y si hay médicos corporativos que esto se aclare ante la justicia. Esa es la presentación que me he hecho en este momento. ¿A usted le sorprendió la declaración de la funcionaria en esta reunión con las administraciones de venta? No me sorprendió porque venimos planteando la renuncia de ella en varias gestiones anteriores del Ministerio de Educación desde la gestión Gutiérrez. Siempre que fue directora, al contrario, la ascendieron a la subsecretaria y esto de la denuncia que venimos haciendo es sobre los malos tratos y fundamentalmente los recortes de la licencia a quienes a lo mejor están pagando justo por pecadores que lo hacían volver con enfermedades crónicas a volver a dar clase, máximo en estado de pandemia. Y esto que dijo el día de la reunión, que hay médicos que están dando directamente certificados psicológicos sin reconocer que estamos todos afectados por la pandemia, más allá de los docentes, más allá de la civilidad en general. Creo que es un despropósito de alguien que está cumpliendo una función como es que es reconocer las situaciones de enfermedades. Y enfermedades psicológicas en educación tenemos que tener mucho más en cuenta porque están trabajando con niños. Y aparte, creo que la mejor forma de prevenir el trabajo educativo es que el reconocimiento médico haga el reconocimiento técnico, porque esta médica no es laboralista, no es especialista en psicología, algo que lo vamos a tener que dirimir justamente en este ámbito, en el ámbito de la justicia. Hoy trascendió un audio justamente de esta persona que usted hace mención diciendo la forma que se debe tratar a los docentes. ¿Lo pudo escuchar? ¿Qué opinión le merece? Sí, totalmente sorprendido porque yo entendía que el debate nuestro era un tanto interno. Agradecido a todos estos aportes, especialmente de lo que son las redes virtuales, porque no solamente nos confirman nuestra denuncia, sino que confirman las actitudes y las formas del maltrato que tiene hacia los docentes y hacia el público en general. Ese audio es fundamental que ha quedado inclusive solicitado como prueba. Gracias. 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 Gracias.